Las 7 y 36, una hora menos en las Islas Canarias, el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid ha provocado también el aplazamiento de la huelga convocada por los médicos de atención primaria que han quedado sin interlocutor para negociar en el Ejecutivo madrileño. En lugar de separo indefinido, Amitz va a movilizarse este mediodía en Madrid para mantener su protesta y sus reivindicaciones. Alicia Martínez, médico de familia, es delegada de Amitz en atención primaria. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se había producido algún avance antes de esa convocatoria electoral o antes del anuncio de la convocatoria electoral? Vamos a ver, es que el primer día de la huelga nuestra fue justo por el incumplimiento de las medidas de la Comunidad de Madrid respecto al plan de mejora de atención primaria. Fue por el incumplimiento de las medidas que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces fue el mismo día cuando nosotros nos concentramos, 19 personas delante de la Consejería de Hacienda y luego después, una hora después o algo así, fue cuando fue el aviso de la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones. O sea, que no ha habido ninguna mejora y no solo eso, sino que ha habido un incumplimiento absoluto de las medidas que se pactaron en la huelga de septiembre que se desconvocó por llegar a un acuerdo con la comunidad. Y ahora entrar en un impas, entiendo, porque hasta que, bueno, voten, primero la campaña electoral, después la formación de un gobierno, ya veremos qué dándos o qué sumas son posibles para la formación de un gobierno más o menos rápido de la Comunidad de Madrid. ¿Entramos en un periodo de impas a partir de ahora? ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, nosotros no entramos en un periodo de impas. La política entra en un periodo de impas, la sanidad no. Nosotros, desde el principio de la pandemia, hemos hecho declaraciones siempre en el mismo sentido. Nuestro sindicato es un sindicato profesional, no tiene color, no tiene color político. Les hemos pedido a los políticos que se pongan detrás de nosotros, detrás de los sanitarios, detrás de los ciudadanos de Madrid, para poder sacar esto adelante. Los centros de salud están en una situación insostenible ya. La presión asistencial es absolutamente desbordante. Nos vemos atendiendo 70, 80 pacientes al día por turno. Hay bajas de médicos, hay más de 800 plazas sin cubrir. Hay luego otras 800 o 700 que son plazas que serían necesarias y que son vacantes estructurales que no se llevan a cabo. Entonces, lo que necesita Madrid, lo que necesitan los profesionales, médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, toda la atención primaria y los ciudadanos de Madrid, es un plan para la mejora de la atención primaria, gobierne quien gobierne. A nosotros no nos importa el plan político, no nos importan los intereses particulares de unos y de otros, nos importa la situación sanitaria de Madrid, nos importa esto a un nivel que no os podéis imaginar. Hemos perdido muchos compañeros, siguen muriendo sanitarios en España. Al principio nos faltaban muchos medios, nos faltaban mucha protección, medios de protección. Seguimos reclamando para que esto sea considerado una enfermedad profesional. Eso es a nivel estatal. Por eso te digo que no hay color político en AMIT, que lo que queremos es que los políticos se pongan detrás de la población, de la situación, de los sanitarios. Como ya sabéis, no hay aplausos en los balcones, pero nuestros compañeros siguen sufriendo las deficiencias de una atención primaria que está a punto de desaparecer y parece que es más importante los intereses políticos y el juego político que las demandas y la atención de los ciudadanos. No podemos dar una atención de calidad si no tenemos los medios para hacerlo. Alicia Martín, médico de familia, delegada de AMITS en Atención Primaria. Doctora, gracias por estar con nosotros en esta mañana del martes. Un saludo. Muchísimas gracias por darnos voz.